La comunidad educativa del Instituto Público Miguel Arreinaga inauguró la mañana de este lunes el ciclo lectivo 2018, con la presencia de más de mil estudiantes matriculados en este centro educativo. En el acto de inaugurar las autoridades educativas se enfocaron las metas del sector educativo para este año, entre las que se destacan la entrega de centenares de miles de paquetes escolares, libros de texto y merienda escolar. En este año 2018 han habido transformaciones curriculares con nuevas disciplinas como Creciendo en Valores, también se va a estar iniciando con el inglés comunicativo en los primeros grados, por lo tanto se necesita mucho del apoyo de los padres de estos niños y de estas niñas. También le damos la bienvenida a la secundaria regular del Instituto Miguel Arreinaga, donde ellos van a estar también participando de un proceso de transformación. Me siento feliz, pero a la vez me siento un poco preocupada por las clases que nos van a dar en el inglés. El inglés nunca lo hemos visto en la primaria, por eso se nos hace un poco difícil ver esas clases. El inicio del año escolar fue inaugurado bajo el lema Darío Aquí Ahora, el cual estuvo marcado por la cultura, el canto y la poesía de Rubén Darío. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus. Gracias.